Buenas tardes Tatiana y buenas tardes a todos. Buen pomeriggio Francesca, a te y a todos. ¿Cuál es hoy nuestro percorso? Hoy nuestro recorrido es muy peculiar. Pasará por la danza oriental del compositor Granados y terminará con Cuba desde la suite española de nuestro querido compositor Alvarez. Justo, hoy nuestro percorso es muy particular. Pasará a través de la danza oriental del compositor Granados y terminará con Cuba desde la suite española de nuestro amado compositor Alvarez. Pues entonces os deseamos un feliz domingo. Muchas gracias por seguirnos con tanto cariño y sobre todo recordar que la música es el bálsamo para nuestra alma. Un abrazo. Te auguramos buena domenica. Y gracias por seguirnos siempre con tanto afecto. Y recordate que la música es el bálsamo de nuestra alma. Un abrazo. 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 Amén. 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 Amén.